Hacer un sazón, con todos los ingredientes No tienes que ser paciente, así no te te va la mano Si surge el bien, otro el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque me siento sufrir mi corazón A Carlos Cabaza, mi gran amigo, un gran empresario Espero que pronto estará haciendo espectáculos en distintas partes del Perú Un amigo Cabaza, un tremendo caballero Confíen en él Un aplauso, un gran amigo La verdad, no lo merezco Merezco más Saludos para Gazú, de eventos operativos De compañera Cabaza De eventos operativos El Gordo Casareto, Miguelito Maraza, mi mergo Chita ¿Ya está pasando bien? Claro, saludos para la familia del Gordo Casareto Gracias señora Tenía razón Casareto Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Los saluda Javier Santagaya, más conocido como Huicho Quiero decirle que si usted quiere un evento, tiene un evento corporativo Show, espectáculo de calidad Solamente tiene que llamar al Un grupo de hembras Y yo, ¡ay, no, ya! ¿Cómo están? El habla Kike Suero y... Jin Suero Para comunicarles que muy pronto tenemos en tu ciudad En tu empresa haciendo un espectáculo Pero recontra vacilón Que la pasen bien Jin Suero Ah, no, perdón, me voy a... Kike Suero y Jin Suero ¡Mama! Un espectáculo totalmente sano Para toda la familia, para todos los amigos Pasen la voz, corra Que el espectáculo es A1 Yo cuento chistes, monólogos, humoros Bailes También es bravo Bailes de todo Así que contarles con mi compadre Gazú Al número que está ahí ¡Naz-na! ¡Naz-na! ¡Chao! ¡Nos vemos! Bueno, están amigos, les hablo aquí Kike Suero Para saludar a mi compadre Gazú Tremendo empresario y representante de artistas en todo el Perú Mi compadre Gazú Ya saben, para los eventos Que quiera usted A tíos, tipo de empresa, shows de toda clase Para el Gazú Al número que está saliendo ahí en pantalla ¡Danme, Martú, mejor que suerte! 999-822-5521 Con el mejor cómico de Perú Kike Suero Hola amigos, les habla César Mori Puchito, el papá Renegó Número para contrato, ese soy yo Para contrato, César Mori Puchito, el papá Renegó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la consulta, dime ¿El susto que está llevado? No fue el que salió en ningún cama que no quiso fumar a sus hijos Y que no fue el que le dio la prisión ¿Qué pasa? A ver, sácrete los lentes ¿Me los pide, papá? Sácrase los lentes Sácrase los lentes Te lo juro, Nico Chate Discúlpame que te lo diga, pero Chate Con esa lente, de verdad, discúlpame Pero no te había reconocido Discúlpame No, hijo, no te preocupes porque por lo que tú naciste yo tampoco te acabe Hola, amigos, ¿cómo están? La salud de Narizón, Dani, del especial de humor de frecuencia latina Vamos a decirles que estamos, todo lo que sea, eventos corporativos Te juro, ¿no? Pero gracias a este trabajo me conozco gente maravillosa como ustedes Gracias a este trabajo Me conozco todo el Perú, costa de cierre y selva ¿Dónde no estaba yo? Y si tú piensas que acá en Lima hace calor Tú no sabes lo que es calor ¿Hay gente de la selva acá? ¿Hay gente de la selva? Muchísimas, tingo ¿De qué parte, mi amor? ¿Ah? Oxapampa Linda tierra, ahí me robaron tres veces, el rato recuerdo Ser camposuso, claro, mi amor, la gente, claro La selva es bonita Ahí se saca de repente un chiste, tingo María de la Mercedes, Ramosa, tipo Juanjui, Mazamero, Oxapampa ¡Es calor, pecho, vuelta! Ahí a la cosa son al revés, los árboles persiguen a los perros Para que los perros me hagan ahí y se refresquen, te juro Ahí hace tanto, tanto calor que las gallinas ponen los huevos ancochados Y si tú piensas que acá hace frío, tú no sabes lo que es frío Frío hay en Puno, Juliaca, Huancabelica, Junín, Salve de Paco, Guaraza, Tamina, Panfondo Ahí hace frío Y hace tanto, tanto, tanto frío Puta, que las mezcuñas se utilizan chompa alpaca, huevo Los pájaros no cantan si no tosen Los hombres en invierno, que va a ser pichín No puede ser pichín, no saca tu vaina, se convierte en marciano Lo tiene que hacer como un sendedor, huevo Las mujeres hacen cubito hielo Un frío terrible, huevo La Arizona de con Carlos Gazú Para eventos corporativos Así que llame al número que está apareciendo acá De parte de Tomé, la abuela maca Del especial del humor de frecuencia latina Lleva, la rapíz, como un sostenible El amor de la humanidad La verdad es que se trägt el amor de la humanidad La madre, la verdad es que se va a ser pichín, no entiem La amor de la humanidad Y hasta la fuerza La humanidad Y hasta la fuerza Y hasta la fuerza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.